Música Cristo, tú eres mi Señor, y tú no es mí lo que soy, y en tu mano me quiero esto, Música Cristo, ante ti no me vuelvo a ganar, tu presencia me iría a ganar, y ahora va en los sueños para ganar Música No puedo ganar, ganar de Jesús, y todas las muestras, y en tu mano me quiero esto, Música No puedo ganar, se verá lo juro, y en tu mano me quiero esto, y en tu mano me quiero esto, Música No puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar No puedo ganar, Cristo, tú eres mi Señor, y tú no es mí lo que soy, y en tu mano me quiero esto, Música Música Cristo, ante ti no me vuelvo a ganar, tu presencia me iría a ganar, y ahora va en los sueños para ganar, Música Cristo, tú eres mi Señor, y tú no es mí lo que soy, y en tu mano me quiero esto, Música No puedo ganar, no es mí lo que soy, y en tu mano me quiero esto, Música No puedo ganar, se verá lo juro, y en tu mano me quiero esto, Música No puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar, no puedo ganar